Ah, ¿necesitan un referee? ¿Hay un referee en la casa? Un referee especial. ¿Un referee? Ok, yo conozco un referee, déjenme, lo traigo. ¡Oye, buen referee, culo! Yo llevo el pinche referee, caras de mi miembro. ¡I'm the referee! Oye, escorpión, ¿pero alguna vez has sido referee? Por supuesto, siempre, yo tengo mucha experiencia. ¿Estás listo, chicos? ¡Pérame! ¡Eh! ¡Quiero, quiero, quiero que sea! ¡Pérame! ¡Pérame! ¡Quiero que sea una lucha justa! ¡No traen nada! ¡No traen este! ¡Mira, mira, mira! ¡Vira, mira, mira! ¡Vira, mira, mira! ¡Trabajas en Félix! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Que comienzan los chingadasos! ¿Estás listo, chicos? ¡Sí! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Relevos australianos! ¡Técnicos contra rudos! ¡El hechicero! ¡Dice que le digo no! ¡Dice! ¡Dita, mira nada más! ¡¡Minead del piloto! ¡Oh, Dios! ¡ hosting! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Brace su latín! ¡Brace su latín! ¡Drace su latín! ¡Brace su latín! ¡Trace su latín! ¡Si! El hechicero de nuestros grandes ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Te vas a ir una hervia! ¡Bien! ¡Se rindes! ¡Se rindes! ¡Se rindes! ¡Se rindes! ¡Bien! ¡Dios! ¡Nos vemos! ¡Achto! ¡Aaah! ¡Far! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Eso está odiando! ¡Eso está odiando! ¡No está残ade! ¡Eso está odiando! ¡Guau! ¡Tengo aqui nos caras en otros! ¡Ouais! ¡Oh, Dios mío! ¡Están me enseñando! ¡Están me enseñando! ¡No puede ser dos contra uno! ¡Como es la mierda! ¿Viste? ¡Has visto! ¡Eh, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Uh, tú mío! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Betty, Betty! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es muy grande! Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es tan bonito! ¡Eso es tan bonito! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡That es todo! ¡Dios mío! ¡Bien, bien! Se ve bien fácil, fácil. ¡Easy, claro que es fácil! ¡Debería, ya no, no! ¡Fare conmigo! ¡Troceso! ¡Troceso! ¡Suscríbete al canal! ¡We must help him! ¡No, no, no! ¡We're doing this! ¡Oh, hey! ¡He made a bane! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Buenas balas! ¡Suscríbete al canal!